Grupo Lufthansa. Grupo Lufthansa es el grupo en la aviación como conglomerado dentro de todas las empresas pertenecientes al grupo más grande del mundo. Cuando miramos cifras, creo que son muy 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 relevantes cuando decimos tenemos más de un millón de vuelos al año, cuando tenemos más de 120.000 empleados, cuando decimos que hemos transportado más de 1,8 millones de toneladas al año, cuando tenemos inversiones anuales de 2.500 millones de euros al año, cuando hemos tenido el año 2016 109 millones de pasajeros transportados, con una flota a final del 2016 de 617 aviones, con todo el grupo, con las diferentes aerolíneas pertenecientes al grupo. Un dato que me parece muy curioso. Tendríamos que preguntarle a Germán cómo lo ve. Comidas servidas a lo largo de un año, más de 590 millones de comidas servidas. Lufthansa tiene LSG, la empresa de catering más importante, más grande del mundo, en el nivel de la aviación. Y en nuestra tarjeta Maestro Amor, que es nuestra tarjeta de millas, más de 28 millones de libros. Creo que son cifras muy, muy, muy relevantes que dan una visión muy concreta de la amplitud y de la globalidad de nuestra compañía. Nuestra empresa tiene tres pilares. Nuestra estrategia ahora mismo está basada en tres pilares muy claros. Uno es el de las tres marcas, Lufthansa, Suisse y Austrian, que lo que hacen es tráfico vía conexión. Es decir, hacer a través de los hubs que tenemos en Frankfurt y Múnich, Zürich y Austrian, vuelos de conexión desde los diferentes puntos del mundo, conectando vía esos hubs y transportando esos pasajeros a todo el mundo. Esas tres marcas son las que engloban y en las que nos focalizamos y son el negocio principal de nuestras aerolíneas. El transporte vía hub. Después tenemos un segundo pilar, que son dos aerolíneas, que son dos marcas. Una es Eurowings. Eurowings es la marca que ha ido absorbiendo todo el tráfico punto a punto. No el via hub, sino el punto a punto, en cualquier sitio de Europa, lo está haciendo Eurowings. Hace unas semanas o hace un par de meses, Lufthansa compró la totalidad de Brussels Airlines, la compañía de bandera en Bélgica. Son 47 aviones. Y ahora estamos decidiendo, conceptualizando, cómo va a ser la integración de Brussels Airlines en todo el grupo. Pero lo que sí ya vemos es que, sobre todo los vuelos inter-europeos, van a ir bajo el segundo de los pilares. Bajo la plataforma de punto a punto, porque es desde Bruselas, tal como se maneja esa compañía. Y el tercer pilar es, dicho de una manera muy fácil y muy sencilla, el resto. Pero el resto es Lufthansa Cargo, Lufthansa Técnic, LSG. Son todo un grupo de empresas pertenecientes a Lufthansa, al grupo Lufthansa, muy relevantes en sus ámbitos. Y que contribuyen también al resultado del grupo de una manera muy, 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 muy potente. Las aerolíneas. Lo que es el negocio principal. Lufthansa Suisi Austria. Es bien fácil. ¿Qué es lo que intentamos? Subir revenues, subir ventas y controlar, reducir costes para optimizar nuestros resultados. ¿Cómo podemos conseguir el tema de subir nuestras ventas? Bueno, a nivel interno lo que estamos haciendo es alineando muchos de los procesos, alineando muchos de los temas a nivel de las tres aerolíneas. Así como ejemplo, la gestión de la capacidad de los aviones, lo que se llama revenue management. A día de hoy lo que estamos es integrando las tres aerolíneas bajo una misma lógica, bajo un mismo sistema. Con eso optimizaremos seguro la gestión de las capacidades de todas las tres aerolíneas a la vez. Otro de los puntos fuertes es que todas nuestras rutas intercontinentales, el 70% de las mismas, las estamos ahora cubriendo también con partners, con Ewing Ventures. En el caso, por ejemplo, de Norteamérica, con United y el Canadá. En Asia, con AirChina, con Onni, con Airways y con Singapur Airlines. Son las tres compañías con las que estamos avanzando en un grado de cooperación más potente. Lo que también estamos haciendo es posicionarnos como una compañía y como un grupo premium. En eso creo que hemos sido, lo seguimos siendo y lo seremos, reconocidos como un producto premium de alta calidad. Uno de los ejemplos que tenemos es nuestra flota Intercont, toda la flota Intercont, la posibilidad de tener Internet a bordo. También ya lo estamos desarrollando y lo estamos implementando en la flota continental y ahora 180 aviones ya disponen de esa tecnología, de poder disponer de Internet a bordo. El último punto, muy importante, 500 millones de euros, 500 millones de euros invertidos en este año y en los próximos años con el tema de tecnología y de innovación. Os daré luego un ejemplo, pero la idea es la de hacer lo más fácil posible y acompañar de la mejor manera posible el proceso físico del pasajero, ayudándole a través de herramientas en que su viaje sea lo mejor posible. Luego os daré un par de ejemplos. A la vez, reduciendo costes. ¿Cómo? Cambiando flota. Estamos sustituyendo aviones. Tenemos 40 aviones nuevos este año, en el 2017. Y estamos, ahí veis, por ejemplo, estamos teniendo el 320, un avión a nivel continental con una emisión muy, muy, muy reducida. En cuanto a la comparativa con el anterior 320, tenemos los 350, el Airbus 350 con operación en Múnich. También con un consumo y con emisión de CO2 mucho menor de la que tenían anteriormente otros aviones de largo recorrido. Y un punto que creo que todos hemos tenido en los últimos meses y que nos da una alegría especial. Y es el hecho de haber llegado a un acuerdo con nuestros pilotos para tener un acuerdo durante cinco años con condiciones en las que ambas partes están satisfechos, en las que ambas partes se dan la mano y dicen, tenemos la estabilidad operativa para los próximos cinco años. Eso creo que también es un mensaje muy tranquilizador y muy positivo de cara al mercado, que a nivel de lo que tuvimos en el 2016 y parte también de final del 2015, en las que tuvimos algunas dificultades, tuvimos incluso cuelgas, eso estará garantizado para los próximos cinco años, que no va a ser así, y tenemos esa tranquilidad también. Como os decía, 617 aviones a día de finales del 2016. Esa era la flota de todo el grupo y distribuida por cada una de las aerolíneas. Estudcansa, lógicamente, la más grande con 350, pero veis que las otras también son bastante relevantes. Quizá una cosa adicional es que en este 2017 vienen 40 aviones nuevos y, quizá lo habéis leído también, hay dos efectos adicionales. Uno es la integración 100% de Brussels Airlines, de los 47 aviones de Brussels Airlines, y dos, tenemos en leasing 38 aviones de Air Berlin. Hemos llegado a un acuerdo con Air Berlin para tener en leasing 38 aviones, 33 para dedicarlos a Eurowings y 5 para Austrian Airlines. Es decir, dinamizando flota, dinamizando flota, dinamizando flota, renovando flota. Esto es lo que acabo de comentar. Lo único es que, adicionar la perspectiva, no solo para el 2017, sino hasta el 2025, en los próximos 8 años, 200 nuevos aviones pedidos, con un monto total de 36.000 millones de euros. Me parece que son fijas, cantidades, que demuestran bien claro nuestra apuesta por renovar, por invertir, por modernizar y por dar lo que el cliente quiere. Con todo ese panorama de nuestra presencia a nivel global y con todas las marcas, la distribución que tenemos a día de hoy de vuelos es la que os presentamos aquí. A día de hoy tenemos 11.700 vuelos a la semana. 11.700 vuelos a la semana. Más de 300 destinos, 308 destinos y estamos presentes en 103 países del mundo. Lógicamente, por regiones, Europa es donde tenemos más número de vuelos, mucha frecuencia, vuelos más pequeñitos, y en el resto del mundo, pues, distribuidos a nivel intercondiental. En Latinoamérica, a día de hoy, tenemos 71 frecuencias, 71 frecuencias en 13 destinos en 9 países. Estos son los últimos resultados que hemos publicado en cuanto a cómo vamos, cómo está el Grupo Lufthansa en el 2017. Tengo que decir que estamos bien, estamos muy, muy bien. El 2016 fue un año muy positivo, con un resultado récord. Y en 2017, a día de hoy, si vemos, al menos la primera fotografía del primer trimestre, te da un indicio de que estamos yendo bien también. Aquí lo que podéis ver es que nuestro nivel de ingresos respecto al trimestre del año pasado ha incrementado en un 11%. Ingresos más 11%, esto es a nivel mundial. Pasajeros más 13%. Es decir, el número de pasajeros ha crecido en un 13%. Ahí tenemos crecimiento orgánico más la integración de las insurance como compañía respecto al año pasado. Pero incremento del 13% respecto al año pasado. Hemos logrado aumentar el nivel de capacidad medio por avión, en un 1,2 puntos. Y hemos crecido tanto el número de empleados como el número de vuelos, un 6%. 6% más de empleados, 6% más de vuelos. Creo que, en líneas generales, la perspectiva es muy buena. Los resultados demuestran que creo que estamos haciendo las cosas bien y así se está reflejando también en nuestras citas. Como Lufthansa operamos en dos hubs. El que tenemos para nuestro vuelo de Buenos Aires, Frankfurt. Frankfurt es muy interesante porque desde que tuvo la inauguración de la última pista, los índices de puntualidad han ido mejorando, 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 mejorando. Creo que hay una significativa mejora en cuanto a cómo funciona Frankfurt. Y eso se ha reflejado también en las estadísticas de cómo ha ido incrementando en su posición, en los rankings. Y ahora creo que es un hub fantástico, con esa nueva pista, con la nueva terminal, donde están también todos los aviones de largo recorrido, todos los 380. Y eso, a día de hoy, lo pueden ver las cifras que tenemos ahí. 50.000 pasajeros cada día, con un índice de conexión de 70%. 70% de los pasajores que pasan por Frankfurt conectan, conectan, conectan. El segundo hub en el que operamos, no en este caso desde Buenos Aires, pero es donde también estamos muy potentes, en Alemania, es el aeropuerto de Múnich. Recientemente nombrado como mejor aeropuerto del mundo. La terminal 2 del aeropuerto de Múnich ha sido nombrada por Skytrax como el mejor aeropuerto del mundo. Ahí tenemos incluso parte de esa terminal, es de propiedad de Lufthansa, es el único aeropuerto que está catalogado como 5 estrellas dentro de Europa. Y es un aeropuerto también muy reconocido y con cosas muy positivas. Una de las noticias que sí que tenemos es que hasta ahora toda la flota del 380 la teníamos localizada en Frankfurt. Ha habido una decisión de hace dos semanas de 5 aviones del 380 pasarlos de Frankfurt, que es hasta ahora donde consolidábamos toda la operativa del 380, la vamos a pasar 5 aviones a operar desde Múnich. Con lo cual vamos a diversificar esa flota entre los dos hubs. Otro de los puntos que también tenemos, hace un par de años introducimos en el mercado una tasa de distribución a nivel mundial. Estamos avanzando con temas de Direct Connect. Direct Connect es la posibilidad de desarrollar canales directos entre nuestro inventario y agencias o corporates. Eso sigue adelante, tenemos casos positivos, casos de relevancia y es una estrategia que seguimos adelante y que yo también para los próximos años querría profundizar y poder desarrollarla más en Argentina. 2017, el año de la digitalización. Año de la digitalización. ¿A qué me refiero con eso? Dos puntos importantes o dos como ejemplo. Como ejemplo, Flynet es una posibilidad que tenemos a bordo y es la de retransmitir, retransmitir en directo algo que suceda en el avión para todos los pasajeros. Es decir, os doy un ejemplo. Hace unas semanas, para la semana de moda en Nueva York, en el avión que iba desde Frankfurt a Nueva York, con cámaras, las modelos desfilaron por el avión y eso se retransmitió en directo y lo veían los 400 o los 300 o los 500 pasajeros a bordo podían ser retransmitidos. Eso puede darse con una entrevista, puede darse con una presentación. Eso es algo que estamos también, se ha hecho de manera muy puntual, pero la idea es hacerlo más y más y más y más pero también como posibilidad a empresas o a alguien que tenga interés o que se pueda facilitar de cara a hacer algo durante el vuelo. Como decía antes, el tema de Internet, el largo recorrido, todos los aviones ya tienen Internet a bordo y lo que estamos ahora es integrándolo en nuestra flota continental y la idea es que el 320 para 2018 también esté ya plenamente con Internet a bordo. Esto era lo que me refería a lo de la personalización del viaje cuando os decía que una de las cosas que queremos y en las que también estamos enfocando muchísimo es la posibilidad de facilitar a la persona su viaje individual. La personalización de ese viaje y con un componente digital por detrás. Lo que me refiero es, tenemos una Lufthansa App, la aplicación de Lufthansa, que te permite en diferentes momentos, tanto previo al vuelo como en tránsito, como a la finalización del vuelo, poder hacer diferentes acciones. Luego os voy a mostrar un ejemplo. Otra de las cosas que hemos introducido hace relativamente poco es la posibilidad de, una vez facturado, hacer un download en tu propio aparato, en tu propio ordenador, en tu propio iPad, de revistas, periódicos, diferentes medios escritos, online, para poderlos bajar y poderlos leer durante el vuelo. Una de las ideas que también tendríamos es, creo que a día de hoy no tenemos ningún medio argentino, una de las cosas que también quiero es ver qué podríamos integrar a nivel de medio escrito para poderle ofrecer a todos los pasajeros que originen su vuelo en Argentina esa posibilidad de también hacer un download de ese medio en su propia tablet. El último punto, ese sí ya tiene más de un año, pero sigo pensando que es un ejemplo muy interesante de cómo y cómo vemos esa digitalización y hacia dónde va también la industria. Rimowa es una marca de equipajes, de maletas, muy reconocida, segmento medio-alto y lo que hicimos con ellos el año pasado es crear una, me salen palabras en inglés, cinco años en Holanda, me hacen ahora que me salen muchísimas palabras en inglés, lo que es el backtack, lo que es el backtack, lo que es la cinta del equipaje o la etiqueta del equipaje electrónica. ¿Electrónica qué quiere decir? Quiere decir que la maleta, veis ahí, tiene una parte que es electrónica y lo que haces es, en la aplicación de Lufthansa, facturas, emites tu tarjeta para la maleta la pones al lado de la maleta y escanea cuál es la etiqueta para el equipaje que aquí se transmite y la maleta en ese momento ya sabe cuál es el destino. En el momento en el que la pones en el mostrador de facturación, por escáner, no hace falta hacer nada más y la maleta va a su destino. Eso se inició con Rimowa, fue una experiencia piloto y a día de hoy lo que se está también es desarrollando ya para hacer lo mismo, pero en vez de tener integrado en la maleta, poderlo aplicar y poderlo poner junto a la maleta como una especie de módulo y que sea válido tanto para Android como para Apple, pero con la misma lógica. Esa es una clara tendencia que vamos a ver. ¿Segimiento satelital? ¿Segimiento satelital? No te respondo porque paso la página, pero me preguntaban si se hacía seguimiento, si había alguna cosa especial, entiendo, ya que lo tienes así, ¿hay algún tipo de seguimiento de ese equipaje? Bueno, pues en esa app, en la aplicación de Lufthansa, lo que te permite es transparencia de cuáles son los pasos de qué sucede con tu maleta. Aquí ahora no se ve del todo claro, pero lo que te indica en esa primera secuencia de información es que tu equipaje ha sido puesto aquí, ha sido embarcado, ha hecho la conexión, te va informando, al igual que también te indica si no ha hecho la conexión, también te va a informar de si no ha hecho la conexión. ¿Para qué? Para que tú estés al tanto y puedas estar informado continuamente de cuál es el seguimiento, no solamente tuyo, sino del equipaje que va contigo. Proceso físico del pasajero, digitalización facilitada. El segundo ejemplo que os pongo es, llegas al aeropuerto de Frankfurt, llegas al aeropuerto de Munich, llegas al aeropuerto de Stuttgart, no hace falta que mires en la pantalla en qué cinta está saliendo el equipaje de tu vuelo, sino que en la aplicación te dice cuál es la cinta en la que va a salir. Y si hay retraso, también ya te lo va a indicar. Es un poco la lógica de decir, a través de ese medio, poder facilitar toda la información relacionada con el viaje. ¿En el caso de extravío? En el caso de extravío, lo pone en la última frase, tienes la opción ya, a través de la aplicación también, de iniciar el proceso de claim, el proceso de reclamación de equipaje a través online. Hacer ese primer paso. ¿Para qué? Para evitar hacer la cola de extravío de equipajes, dependiendo de si son dos equipajes, es poco, pero si se cancela un vuelo o hay alguna cosa un poquito más larga, eso dura y dura y dura. La lógica al final es la de facilitar el proceso físico, lo que siempre explico y lo que describo, lo más fácil posible, en caso positivo y en caso de incidencias, al pasajero. ¿Vale? Digamos. ¿En el caso de esa aplicación de equipaje, permite al pasajero, frente a la pérdida de redireccionar el destino de la valija? No creo. No. A ver, te digo. ¿En el caso del pasajero continúa viaje? Eso me refiero, ¿no? ¿Pasajero continúa viaje? Claro. ¿Y entonces? Entonces, preguntaba si la aplicación permite indicarle a ustedes, ¿no? El destino donde se va a encontrar con la valija. Sí, lo puede poner en el reclamo. Correcto. Vale. Tengo la especialista. Yo pues no. Yo. O sea, ¿así se puede? Sí. ¿Y a la hora de hacer el reclamo? A la hora de hacer el reclamo, aparece la dirección que él indica a través de la aplicación. Ok. Bien. Vale. Son pinceladas que creo que dan una clara muestra de hacia dónde va también la industria. No solo Lufthansa, pero creo que este es hacia dónde va la industria de la aviación, ¿no? Es hacer lo más fácil posible el viaje del pasajero, tanto si hay cosas positivas como si, por desgracia, resaltan a incidencias. Esta es nuestra presencia a nivel de América Latina. Como comentábamos antes, tenemos 71 frecuencias en 13 destinos, en 9 países, eso es lo que tenemos a día de hoy. En el último año, diría que en esa parte de Centroamérica, destinos turísticos, es donde ha habido un crecimiento, con las dos marcas, Edelweiss y Eurowings. Eurowings ha empezado también vuelos de largo recorrido, es un poco nuestra locos, pero han empezado vuelos de largo recorrido desde Colonia. Y Edelweiss es marca Swiss y es también marca un poco dedicada más a destino turístico, ¿vale? Y las dos marcas se han desarrollado por Centroamérica. Lo que hemos transportado en los últimos 12 meses es 1,6 millones de pasajeros a Latinoamérica y nuestra presencia como grupo, con todas esas empresas que os he indicado al principio, son 5.000 empleados. 5.000 empleados desde México hasta Chile y Uruguay. Y las cuatro aerolíneas que operan son las que hayis aquí. Cuando hablamos de Argentina, en Argentina tenemos la operación de Lufthansa, la operación de Lufthansa con el 747-800, vuelo diario, y una cifra que es muy positiva y que también me hace muy feliz por ver la evolución, es que desde enero hasta mayo de este año, en lo que llevamos de año, en esos cinco meses, 11% de crecimiento de pasajeros. Es decir, positivo, positivo. Estos son los horarios. Nuestro vuelo sale desde Frankfurt a Ezeiza a las 9.55 de la noche, llega aquí a las 6.45 aproximadamente, y el vuelo sale a las 17.15 y llega a las 11.30 de la mañana en Frankfurt. Lo que también estuve viendo es que, viendo un poco la distribución de los pasajeros con origen argentina, lo que más movemos es, lógicamente, mucho Alemania, mucho Alemania, pero también mucho al resto de Europa, desde Italia, España, Bruselas, y después un flujo también relativamente importante de Asia-Pacífico. Esas son las dos partes que he visto. Cuando hablamos de Argentina, nuestra presencia, tal como os indicaba, es ese avión, el 747-800, con las cuatro posibilidades que ofrecemos. Es decir, somos la única aerolínea a nivel europea que ofrece primera clase, ocho asientos de primera clase. Tenemos ochenta asientos en business, ochenta asientos en business, creo que también es de la compañía que más asientos en business ofrece en el avión, de cada Europa. Tenemos una lounge, que no es propia, es de Star Alliance, muy argentina, muy argentina, cuando entré y vi el cuero, vi las pies y tal, y dije, esto es, tiene un sabor argentino. De hecho, a la gente le resulta atractivo, le resulta atractivo y gusta, creo que tiene algo de no car también. Tenemos Lufthansa Technic, un equipo que también da servicio y da mantenimiento a varias aerolíneas a nivel argentino. Tenemos Lufthansa Cargo, con operaciones de carguero, también operando en Argentina. Y tenemos LSG, que es la parte de catering, también creo que con un número relevante de empleados, dándose a mi hijo aquí en Argentina. Y las dos últimas, las dos últimas páginas, una es una noticia muy, 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 muy reciente, que es de ayer, día 20, se vieron los premios de Skytrax. Skytrax creo que es un, bueno, pues, es un organismo que se dedica a dar notas, se dedica a dar puntuar a las aerolíneas. Sé que algunos son muy especialistas en aerolíneas, quizá otros menos, por eso luego lo explico. Y ayer tuvimos el honor y el placer de ser escogida mejor aerolínea europea del año. O sea, Lufthansa, creo que con todos los cambios, con toda la inversión, con toda esa, ese cambio más esa digitalización, más ese mirar hacia adelante y cómo poder tratar al pasajero, creo que ha tenido fruto. Y estamos muy, muy, muy contentos porque, bueno, supone un reconocimiento y supone el poder decir que hemos hecho las cosas bien y queremos continuar de esa manera. Mejor aerolínea europea del año. Si no me equivoco, Suisse y Austria fueron número 3 y número 4, con lo cual dentro de las cuatro primeras, tres son del grupo. Vuelve a reconfirmar y da una sensación como de que estamos haciendo bien las cosas.